¿Te gustaría llevar tráfico a la página de tu lead magnet pero aún no tienes tu página de captura? No te preocupes que en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerla totalmente gratis con Google Sites. En tu navegador de preferencia vas a buscar sites.google.com Como sabes, Google Sites es una herramienta de Google que te permite crear sitios web totalmente gratis y fácil. Aquí vas a encontrar una interfaz donde te va a mostrar en la parte de arriba plantillas con las que puedes crear tu nuevo sitio. Y en la parte de abajo te van a aparecer los sitios que ya has creado. En este caso los que yo he creado están aquí abajo. En el tutorial de hoy vamos a utilizar un lienzo en blanco para poder personalizarlo desde cero. Así que vamos a ir donde dice Blank Site o sitio en blanco. Se nos abrirá una interfaz como esta donde encontrarás el lienzo para crear tu sitio web. Y en el lado derecho vas a encontrar los bloques que puedes ir agregando o arrastrando para conformar tu página. Este primer bloque que ves aquí que tiene el fondo azul es la cabecera de la página y vamos entonces a personalizarla. Para eso vamos a eliminar este título y vamos a cambiar el fondo. Las imágenes que voy a estar utilizando en la creación de esta página ya las tengo todas creadas anteriormente. Entonces vamos a ir a donde dice Imagen y luego donde dice Subir o Blow Up. Por acá ya tengo las imágenes que he creado previamente y voy a seleccionar una de las que tengo para los banners. Listo, allí ya la tengo seleccionada. Y ahora vamos a ir donde dice Hader Type o tipo de cabecera para poder configurar el tamaño de esta cabecera. A mí me parece que aquí está muy pequeño, entonces yo lo que quiero es que quede un poco más ancho, que es este Large Banner que es como un banner más ancho, pero puedes escoger entre también banner de título o el Cover que es el que ocupa toda la pantalla de tu computadora. En este caso vamos a escoger el que ya habíamos dicho, el Large que es el más usual en temas de diseño. Ahora vamos a agregar un bloque que contenga texto e imagen para poder organizar el texto que va a acompañar esta imagen que tiene de fondo. El bloque se agrega justo debajo de nuestra cabecera y lo que vamos a hacer es arrastrar los elementos a la parte de arriba. Allí vamos a colocar el título de la landing page o de qué se trata esta página. Por ejemplo, si es una clase, entonces tienes que colocar de qué trata la clase. Esto es lo que va a permitir que la persona se sienta motivada a inscribirse o a registrarse en ese formulario. Entonces yo ya tengo los textos por acá y esto va a ser una Masterclass de automaquillaje. Entonces ese va a ser el título grande, Masterclass de automaquillaje. Luego voy a comenzar a personalizar estas letras. Obviamente esto tú lo vas a hacer de acuerdo a tu marca. Escoge la fuente, el tamaño y el color en el que quieres que esté este título. Obviamente esto como es algo de mujeres, es una clase de automaquillaje, yo le voy a colocar mucho rosado, mucho fucsia, porque son colores que se relacionan con lo femenino, con la belleza. Entonces en este caso voy a tratar de usar una letra muy bonita, que es una Montserrat y el tamaño lo voy a colocar también de acuerdo a mi gusto para que se vea muy bonito y que encaje perfectamente sin tapar la cara de la chica que va a ser la imagen que va a acompañar el texto. Si se fijan detenidamente, la imagen de atrás se ve un poco opaca y es porque tiene una especie de filtro o un overlay, algo así como una capa de fondo. Entonces vamos a quitar esa capa de fondo con ayuda de las estrellitas que aparecen en el lado derecho en la parte de abajo de la imagen. Si le damos allí, van a ver cómo va a cobrar vida. Ya esa imagen va a quedar mucho más bonita y entonces el texto también se va a notar mejor junto con la imagen. Ahora, como tenemos un espacio para colocar un subtítulo, aquí le vas a explicar a la persona por qué debe suscribirse o inscribirse más bien a esa masterclass de maquillaje. Entonces ahí le das los motivos. Vas a aprender a maquillarte tú misma como una profesional en menos de 15 días totalmente gratis. Entonces la persona dice bueno, esto me interesa y aquí es donde viene la parte del formulario. Necesito que le pongan mucho cuidado a esto para que vean cómo pueden agregar su formulario para que las personas que se inscriban a la masterclass o a lo que tú estás ofreciendo vayan directamente a tu base de datos. Para hacerlo, entonces vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a ir a MailerLite. Si ya tienes tu cuenta en MailerLite, pues sigue los pasos que voy haciendo en este video. Inicia sesión. Si aún no tienes una cuenta en MailerLite, te voy a estar dejando un video en la descripción y también te va a salir justo en este momento en la parte superior derecha de este video. Vas a ir a ver ese video y vas a crear tu cuenta en MailerLite. Una vez que tengas tu cuenta, vas a poder venir aquí a donde dice formularios y crear un formulario nuevo que es el que vamos a agregar en nuestra landing page o página de captura. Aquí vas a poner el nombre del formulario y también vas a decidir si quieres que sea un pop-up o un formulario integrado. En este caso vamos a crear formulario integrado porque lo que va a pasar es que nos va a dar un código y lo vamos a poder incrustar o integrar dentro de nuestra página de captura. Entonces aquí vamos a ir a Guardar y Continuar y ahora vamos a seleccionar los grupos a donde van a ir las personas que se inscriban en ese formulario. Es decir, las personas que se inscriban a esa masterclass deben ir a un grupo. Es importante que crees ese grupo para que puedas segmentar a esas personas. Por ejemplo, supongo que yo tengo otros cursos y yo quiero saber quiénes son las personas que están suscritas a mi base de datos por medio de cada curso. Entonces en este caso yo voy a crear un grupo que se llame clase de automaquillaje o clase de automaquillaje y así las personas que estén en ese grupo yo sé que fue porque se inscribieron a esa masterclass y voy a poder comunicarme con ellos de una manera diferente que los que se inscribieron a otro curso, por ejemplo, de uñas o de cualquier otra cosa. Eso te va a servir mucho para cuando quieras comunicarte con tu audiencia. Esto se llama segmentación y es básicamente dividir a las personas por sus intereses. Ahora vamos a ir a donde dice Continuar y aquí vamos a entrar directamente en la etapa de diseñar ese formulario. Este es el formulario por defecto que MailerLite nos muestra pero nosotros pues tenemos que personalizarlo para que no haga match con nuestra página. Entonces lo primero que voy a hacer es borrar esas letras que tiene allí porque yo no necesito letras porque igual ya le estoy dando un contexto a la persona dentro de la página. Yo solo quiero que acá tenga los campos que la persona necesita llenar. Muchas páginas de captura solo piden el email pero si tú quieres pedir otra cosa vas a añadir un campo y le colocas ahí nombre o teléfono, los datos que quieras añadir. Recuerda que las páginas de captura no es recomendable que tenga más de cuatro campos porque si a mí me piden mi cédula, mi número de teléfono y un montón de cosas me voy como desanimando y digo no, déjalo así y no me inscribo en nada. Entonces lo mejor es que pidas uno o dos, máximo tres datos como nombre, email y si necesitas el teléfono o alguna cosa, saber de dónde es la persona, país, algo así. Aquí vas a poder personalizar todo, tanto los fondos como el tamaño, el tipo de letra, la fuente, los colores y también vas a poder personalizar el mensaje de éxito que es el mensaje que le va a salir a la persona cuando se inscriba o envía los datos por el formulario. Le debe mostrar un mensaje que diga listo, estás dentro o revisa tu email, algo por el estilo. También vas a poder personalizar ese mensaje de éxito. Una vez que termines de personalizar todo, vas a ir a donde dice edición finalizada y en esta nueva página, en la parte de abajo, te dice insertar formulario en tu sitio web. Entonces vas a ir a donde dice código HTML y vas a copiar todo ese código con el botón que dice copiar que hay allí. Hay varias formas de agregarlo, pero te recomiendo que escojas este código HTML porque es la más fácil. Vas a copiar y entonces vas a ir a tu página y vas acá a donde dice embed, que debe decir como incrustado o integrado o algo por el estilo. Seleccionas allí y vas a seleccionar donde dice embed code, que es como código embebido. Y allí vas a pegar el código HTML que acabas de copiar. Luego vas a decirle next y allí te debería de mostrar una vista previa del formulario que estás agregando. Si te parece bien, le das insertar y entonces se va a insertar ese formulario dentro de tu página. Se va a insertar en la parte de abajo, así que vas a arrastrarlo justo hasta donde lo quieres llevar. Luego con un doble clic vas a poder modificar el tamaño de ese bloque para que no se te vean estos espacios sin contenido. Una vez que has agregado tu formulario, ya tienes todo listo y vamos a comenzar a diseñar el resto de la página. Ahora le vas a decir a las personas qué van a aprender en la masterclass. Así que voy a agregar un nuevo bloque de esos que contienen tres imágenes, cada una con su descripción. Traigo las imágenes y antes de continuar con la descripción de cada una, debo agregarle un título a esta sesión. Entonces voy a agregar una caja de texto y la voy a poner justo arriba y se va a crear otra sesión. Entonces ahí voy a colocar qué vas a aprender en esta masterclass. Ese sería el título de esta sesión. Para que nos sea más fácil personalizar toda nuestra página, vamos a ir a la opción de temas y vamos a crear un tema nuevo. Debes elegir el nombre de ese tema y también añadir el logo y el banner que va a ir en la página principal. Y yo no le voy a añadir logo, sino que solamente voy a añadir el banner que va en la página principal. Y donde nos presenta la paleta de colores, vamos a ir donde dice colores personalizados o custom colors. Y allí vas a agregar los colores que vayas a estar usando en todo el diseño de tu página o los colores de tu marca. Si tienes dos o tres colores, los puedes agregar allí. Y con eso la página se va a ir creando con esos colores que ya tienes. También puedes elegir la fuente, el tipo de fuente que vas a usar para los títulos y también las que vas a usar para el cuerpo del texto. Una vez que termines eso, puedes crear el tema y vas a ver que va a ser mucho más fácil modificar tu página. Le das crear tema. Continúo personalizando y agregando los textos que faltan para continuar con la nueva sesión. En esta nueva sesión voy a hacer otro llamado a la acción donde le cuento a la persona más razones por las que voy a inscribirse a la masterclass. Así que agrego un bloque de estos de imágenes y texto. Y también voy a cambiar el fondo por otra imagen tipo banner. Luego en el texto, como les digo, voy a colocar algo que motive a esta persona a inscribirse. Entonces aquí voy a agregar un texto. Querida amiga, esto es una invitación especial. Todo eso, todo lo que necesitamos que la persona se convenza de que debe inscribirse a esta masterclass. Aquí podemos proceder a eliminar este bloque de imagen porque la verdadera imagen va a ser la que está atrás. Ahora voy a añadir unos cuantos espacios para que esta sesión quede un poco más ancha porque está bastante delgada. Ahora vamos a ir con una nueva sesión que es muy importante que la añadas en tu página de captura o en tu landing page que es que dice para quién es esta clase. En caso de que estés vendiendo un curso o cualquier otra cosa que estés haciendo, es importante que las personas se identifiquen con la persona que debe comprar ese curso. Entonces si tú añades esta sesión que dice para quién es esta clase y la persona ve que todas las cosas que tú describes allí son justo los que ella siente, que se identifica perfectamente, eso le va a ayudar a decidirse por inscribirse a la masterclass o comprar el curso. Ahora lo que hice fue descargarme unos pequeños íconos de Canva para poder agregarlo aquí y que no se vea tan simple con los textos sino que estas estrellitas le den como una especie de magia a esta parte de que la persona de verdad haga match con estos requerimientos o estas características y diga esta masterclass es para mí. Ahora vamos a agregar una última sesión y vamos a seguir escogiendo el bloque imagen test. Ahora voy a elegir este último banner que lo que hará es como presentar a la persona que va a editar la clase. En este caso voy a eliminar esta también de imagen porque la imagen es la que está en el fondo y este texto lo voy a pasar para acá, para esta esquina y voy a ponerlo un poquito más chico. Aquí entonces vamos a colocar el texto quién será tu mentora y acá vamos a colocar pues la información sobre la mentora, sobre quién es ella, cuántos años lleva maquillando y todo esto. Bueno, viendo esta página yo diría que lo único que le faltan son más llamados a la acción o botones que permitan que las personas se inscriban. Como en Google Sites no tenemos la opción de que un botón nos lleve hasta este formulario nuevamente, entonces vamos a agregar dos botones más que nos lleven directamente al formulario que afortunadamente MailerLite nos da la oportunidad de tener un enlace o una URL para llevar solamente el formulario. Entonces vamos acá en MailerLite vamos a copiar la URL de nuestro formulario y vamos a añadir un botón justo aquí abajo que cuando la persona termine de ver la landing page o la página de captura sepa quién es su mentora y todo lo que le ha convencido pueda inscribirse a esta masterclass en necesidad de volver arriba. Entonces vamos a agregar un botón y le podemos colocar quiero hacer parte, por ejemplo. Y aquí vamos a colocar el enlace de el formulario. Colocamos aquí ponemos del ancho que lo necesitamos y lo agregamos acá. Lo más probable es que aquí cambie el color por el hecho de que está en un fondo oscuro. Esto va a quedar así blanco o si quieres puedes ver qué otras opciones tienes para cambiar el diseño. Me gusta mucho este que se ve así outline como unas líneas solamente. Y voy a añadir otro justo aquí debajo porque bueno, yo también después de ver lo que voy a aprender puedo quedar decidida a inscribirme. Entonces voy a agregar un botón que diga no me lo quiero perder. Obviamente ya esto ustedes tienen que poner todos los textos persuasivos que necesiten. Igual vamos a colocar el enlace del formulario. Este se va a insertar justo aquí abajo pero yo me lo voy a llevar para acá arriba y voy a insertar una sesión justo aquí. Y quiero que ocupe bueno, un gran espacio y lo coloco justo en la mitad. No importa que estas sean dos sesiones después de que tenga el mismo fondo la persona que vea la página no va a ver este divisor. Entonces así es como quedaría nuestra página. Vamos a publicarla. Aquí nos muestra el cambio. Vamos a publicar. Y aquí nos sale algo que dice que el sitio está publicado y que si queremos verlo entonces vamos a ir donde dice View o Ver. Y así es como va a quedar nuestra página. La verdad me gusta mucho como se ve. Si presionamos aquí vamos a agregar nuestro nombre nuestro email y registrarnos pero si vamos aquí nos va a llevar al enlace del formulario que se va a ver de esta manera. Obviamente esto ya tú tienes que configurar el diseño de ese formulario si quieres que se vea más chico también lo puedes configurar en el diseño. Lo mismo va a pasar si damos click aquí nos va a llevar al formulario. Y de esa manera las personas podrán inscribirse a tu masterclass a lo que sea que estés ofreciendo pero mejor va a ir directamente ese email y ese nombre a tu base de datos y vas a poder seguirte comunicando con la persona mientras esté en tu base de datos. Esto es todo por el video de hoy emprendedores espero que les haya gustado muchísimo que les sirva este video y si es así le den me gusta lo compartan con su amigo emprendedor se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.